¿Dónde estamos haciendo nosotros tesoros? Realmente, ¿dónde los estamos haciendo? Porque cuando empezamos a hacer tesoros en la tierra, esos mismos tesoros que empezamos a acumular en la tierra traen ansiedad, queremos hacer las cosas a nuestra manera y hace que cometamos errores y empecemos a querer construir para dejar aquí. Y el Señor nos quiere invitar a que en esta madrugada recordarnos dónde debemos hacer tesoros. Así que vamos a Mateo 6, del 19 al 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera y la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas hacéos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviera vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Gloria al Señor. Qué linda esta palabra, estos tres versículos, que nos están recordando que si nosotros hacemos tesoros aquí en la tierra, sabemos que si obtenemos esto o aquello, nos preocupamos más, ya sea por impuestos, ya sea porque toca hacerle mantenimiento, todo aquello que nosotros vamos a obtener aquí, que no está mal obtenerlo, que si lo queremos hacer, fantástico. Todos tenemos sueños y tenemos metas. Pero el Señor quiere recordarnos en la palabra, que nuestra prioridad no debe ser desgastarme tanto mental físicamente, en lo que quiero adquirir aquí. Y a veces nos volvemos muy dependientes de lo que tenemos. Más hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompen. Todo lo que yo le sume a mi vida, desde lo espiritual, nunca podrá ser quitado, nunca podrá ser dañado, excepto si yo lo permito. Por eso el Señor nos hace una salvedad en este día, y nos quiere recordar y nos quiere decir, por favor, no te desgastes. La palabra del Señor en otro verso dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Proverbios 23.4 Cuando nosotros estamos en ese afán de querer hacerlo, de querer tener tesoros aquí, eso nos lleva a una serie de situaciones, sea estrés, sea preocupación, sean incertidumbres, de querer obtener. Es más, terminamos en circunstancias equivocadas que no tendríamos que haber hecho, y eso nos causan problemas, esto nos causa dificultades, esto nos roba la paz. Haz de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. El Señor nos está invitando que desistamos, que por un instante desiste, porque todo eso conlleva una serie de situaciones que no estamos preparados para recibir, o que si estamos preparados nos van a robar la paz de cierta manera. Y qué tan importante es que nosotros tengamos muy presente que nuestra prioridad número uno, la bendición del Señor, sea mucha o sea poca, con Él es una bendición. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros necesitamos tener muy presente en nuestra vida que le digamos, Señor, ayúdanos a tener riqueza de tu parte. Necesitamos, Señor Jesucristo, a que seas tú con tu mano poderosa, ayudando a entender cuáles son las riquezas que tú tienes para mi vida. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mientras nosotros nos preocupemos y nuestra prioridad sea crear riquezas para esta tierra, todos queremos vivir bien, todos queremos vivir bien, todos queremos vivir de una manera tranquila, con paz, pero el tener mucho no es sinónimo de que voy a tener una vida tranquila y con paz, porque el que tiene quiere más y el que no tiene también quiere. Lo importante es que debemos aprender a vivir con lo que tenemos, no perder el enfoque de querer salir adelante porque no está mal. Todo el mundo está en un desespero en querer venderte una filosofía que tú puedes, tú eres capaz y eso te lleva, esa misma psicología te está llevando y esa misma filosofía te está llevando a que como tú eres capaz terminas metiendo en negocios que no eres. Y suele pasar con este tipo de negocios de multiniveles que hay personas que no tienen dinero, les meten tanto una idea en la cabeza que ellos terminan creyendo que si obtienen eso se van a hacer ricos y la palabra me está diciendo a mí desiste de hacerte rico, desiste y muchas personas terminan buscando dinero prestado para meterse en este tipo de negocios multinivel pretendiendo que van a poder traer a otros y lo que terminan es haciendo en empeñándose ellos y no terminan pudiendo pagar lo que necesitan. Este año ha sido un año para muchos difícil, yo creo que para todos ha sido un año muy difícil porque el tema de la pandemia le enseñó al ser humano que no es nada con plata porque hay plata pero no hay que comprar, hay plata pero no se puede salir o no hay plata porque definitivamente se recortaron todos los presupuestos por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros volvamos otra vez a la palabra donde el Señor nos habla y nos dice no hagas tesoros en la tierra y hay una situación que pasó hace poco entre dos países Azerbaiyán y Armenia y me causa mucho y me llama mucho la atención y les voy a resumir, se están peleando un territorio que primero eran los armenios luego de los Azerbaiyanes y viceversa y después de 30 años otra vez entraron en guerra y Azerbaiyán le ganó Armenia y le quitó el territorio que hace 30 años lo habían peleado y lo habían perdido y en este momento en esas circunstancias terminó ganando Azerbaiyán sobre Armenia y entonces le dijo tienes que retirarte tienen que irse todas las personas que vivían en ese lugar de Armenia les tocó salir con nada dejar su casa dejar sus negocios dejar todo y dejar todo porque perdió la guerra y al perder la guerra le toca salir de ese territorio y mirar a ver dónde se ubica en su propio país pero ese territorio ya le pertenece a otra nación porque cuando ponemos la confianza en los gobernantes cuando ponemos la confianza en el país cuando ponemos la confianza en el hombre no sabemos qué puede pasar el mundo está en un conflicto diario todos los días y nosotros necesitamos recortar que no debemos estar haciendo tesoros en esta tierra hay situaciones en otros lugares del mundo donde la gente tiene que dejar su casa por situaciones de violencia y dejar todo lo que construyó e irse a iniciar de cero en otro lugar y nosotros nunca debemos olvidar que siempre lo que construyamos aquí hoy podemos tener una casa bonita hoy podemos tener un buen negocio hoy podemos gloria al señor gloria al señor pero puede pasar algo de la noche a la mañana puede llegar un huracán y me quedé sin nada puede llegar una situación económica y me quedé sin nada puede llegar una tormenta y me quedé sin nada puede llegar una guerra y un conflicto en mi país y me quedé sin nada cuando yo realmente tengo presente que gloria al señor por mi casa gloria al señor por mi vida gloria al señor por la bendición que me has dado sea mucha o sea poca gloria al señor la verdad que qué bendición que nosotros podamos hacer un análisis profundo qué está robando mi paz hoy realmente yo quiero tener más yo quiero tener una casa yo quiero tener un carro yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero y todos los días estamos en el yo quiero pero qué quiere el señor eso va a traer paz a mi vida eso me va a quitar la paz porque al que mucho se le da mucho se le exige y no es solamente tener es todo lo que conlleva el tener y no estamos a veces preparados para ese tener y queremos y no sabemos que eso puede robar la paz si la palabra del señor a mí me dice desiste de hacerte rico es porque el señor me está diciendo tranquilo eso conlleva muchas cosas y te puede robar tu paz puedes estar bien así pero hoy en día todos los días nos están metiendo una idea en la cabeza tú puedes hazlo recibe la bendición lucha o sea no puedes dormir que pierdas tu paz que trabajes de sola a sola y no tengas ni un solo día para descansar y el señor siendo Dios descansó el señor en la creación descansó un día y nosotros nos creemos en la mejor posición que Dios que no tenemos ni tiempo para descansar no tenemos tiempo para descansar el mismo corre corre de la vida nos impide y nos quite la paz y nos quita la paz hasta de descansar porque porque hicimos cosas inadecuadas nos metimos en negocios que no teníamos que hacerlo perdimos nuestra paz por el tener porque por crear tesoros aquí en esta tierra cuando el señor me está diciendo crea tesoros en el cielo donde la polilla ni el orinco rompen ni donde los ladrones hurtan nadie me lo puede robar lo que yo construya con el señor nadie me lo puede robar y el señor nos está haciendo una invitación todos los días por favor Carolina construye conmigo todos los días construye conmigo que si tú te levantas a las 3 de la mañana Carolina así el enemigo te quiera decir que no te estoy escuchando yo te estoy escuchando porque lo que tú estás construyendo es conmigo no con el mundo yo tengo al señor lo tengo todo pero analice si realmente tenemos hoy al señor y nos hacen falta tantas cosas en nuestra vida sentimos un vacío o sea que realmente el señor no está siendo esa prioridad en mi vida y no está en esa plenitud en mi vida porque soy yo y eres tú la que realmente determinamos si él es nuestra plenitud pero sentimos que nos falta algo se siente usted más segura con la billetera llena que con la billetera vacía o se siente más segura con Dios que sin Dios no yo me siento muy segura con la billetera llena pero yo debería sentirme segura con la billetera vacía sabiendo que lo tengo a él el dinero es necesario completamente el señor lo sabe y el señor sabe de que tenemos necesidad todo se lo debemos al señor porque el señor está con nosotros pero que tan importante es que nosotros digamos señor gracias gracias señor por la oportunidad que tú nos das gracias señor porque tú eres grande gracias señor por esta situación por la cual estoy pasando señor quítame todo desespero quítame toda ansiedad de querer construir aquí que queremos construir todos los días yo también quiero quiero construir todos los días sueño anhelo con muchas cosas pero trato día a día de soltar que soltemos que no nos amarremos a las cosas materiales porque nos suele pasar todos queremos construir pero queremos construir cosas físicas no queremos construir cosas ni espirituales ni emocionales no queremos construir relaciones no queremos construir vida queremos construir desde lo material y nos han enseñado y nos han metido en la cabeza que construir es desde lo material ay es que ya yo construí tengo mi casa pero seguramente los que viven en esa casa no viven en armonía entonces no hemos construido nada ¿por qué? porque construimos cuatro paredes eso es construir no, eso no es construir construir es que si esté que no tenga cuatro paredes pero yo soy tan fuerte con lo que he construido que se podrá caer ese techo diez veces que vuelvo y lo levanto porque estoy construyendo con el dueño de todo esa es la gran diferencia yo necesito aprender a construir que si estoy construyendo con el poderoso con el dueño de la tierra con el dueño de todo si a mí el techo se me cae entendamos que estamos construyendo con él pero vivimos del que dirán usted preocúpese que piense el señor de usted aprenda a soltar aprendamos a soltar en esta madrugada y como dice la palabra del señor no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan más aseos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan nadie me va a robar lo que el señor me ha dado nadie te puede robar la llenura del espíritu santo que eso da poder nadie te la va a robar nadie tú eres la única protagonista tú eres la única responsable si te la dejas robar entonces la invitación en esta madrugada es que el señor que está allí recordándonos primero desiste de hacerte rico ay caro entonces como así entonces la mentalidad de pobreza mentalidad de pobreza no es que no es el punto no es el punto no es mentalidad de pobreza es mentalidad de riqueza desde lo espiritual porque el señor a mí me enriquece desde lo espiritual y me da todo porque la palabra el señor lo dice buscar primeramente el reino de dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura si el señor necesita que yo empiece de cero lo empieza mire qué pasó con hop lo tenía todo y aparentemente lo había construido pero sólo en su adversidad sólo en su dificultad él se dio cuenta de quién estaba rodeado y se dio cuenta de la esposa que tenía porque le dijo maldice a tu dios y muérete porque en los momentos difíciles en los momentos de dificultad de adversidad yo me doy cuenta de quién estoy rodeada yo conozco el carácter de la gente que tengo alrededor y yo puedo tener claro con quién cuento y con quién no cuento y primero que todo con el señor con él si contamos entonces usted tiene que empezar a entender que toda circunstancia nos ayuda pero nos han metido en la cabeza y les digo nos han metido porque es una es un bombardeo diario es un bombardeo diario no sabemos esperar en el señor no queremos esperar en el señor queremos hacer las cosas a nuestra manera queremos construir aquí y entramos en unas cosas y en unos desesperos por querer construir aquí el señor sabe de la necesidad que tiene de casa el señor va a proveer para ello poco a poco el problema es que queremos ganarnos el baloto y poder construir así porque lo poquito no me sirve yo quiero es así ese montón no y analicemos como estoy construyendo queremos mandar nuestros hijos al colegio para que allá la profesora le enseñe pero que le estoy enseñando yo a mis hijos mire los niños solamente necesitan sumar restar leer y escribir realmente eso es lo básico de la vida ay caro pero como así si que mejor que lo fundamentemos en la palabra que mejor que le enseñemos a nuestros hijos la palabra para que tengan una vida de éxito realmente a mí no me vengan a hablar de éxito si dentro de ese éxito no está la palabra del Señor si dentro de ese éxito no está la presencia del Señor si yo voy a conseguir el éxito y no está de la mano del Señor no me sirve porque lo que corroe porque lo que corrompe como la polilla el orín es hacer tesoros aquí no me interesa todo es una añadidura buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura dice la palabra del Señor que tan importante que yo aprenda a depender del Señor que tan importante que yo aprenda a decir Señor quiero caminar contigo y no quiero vivir en los afanes de la vida y dentro de esos afanes de la vida está que ay no no tengo carro quiero comprarme un último modelo muy rico tener un carro último modelo pero bajo qué circunstancias lo quieres comprar y esto es un tema que yo lo vengo estudiando hace mucho libérense de las deudas libérense de las deudas no se endeuden libérense de las deudas porque cuando queremos hacer tesoros en esta tierra nos queremos endeudar hasta el cuello y las deudas quitan la paz dice la palabra del Señor Proverbios 22 7 el rico se enseñorea a los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta el que toma prestado si yo tomo prestado soy sierva de esa persona ¿por qué? porque tengo que trabajar para pagarle a esa persona el que toma prestado es siervo del que presta usted quiere ser siervo del Señor pídale al Señor que le provea y sea siervo de él y espere en él pero si usted está esperando y usted le busca a otro entonces tiene que matarse la cabeza tiene que trabajar el triple o el doble reventar de donde no tiene para pagarle a esa persona y nos dan ay no no el Señor me ayuda y se mete unos líos que no se tiene que meter porque el Señor me ayuda pero el Señor nos está diciendo que lo hagamos si la palabra me está diciendo si el que toma prestado es siervo el que presta que me está diciendo no lo haga no lo haga no lo haga con lo poquito que el Señor nos dé Él lo va multiplicando solamente que los afanes nuestros hacen que hagamos cosas inadecuadas los afanes nuestros y debemos aprenderlo todos los días y la palabra del Señor hoy es clara y la palabra del Señor todos los días es clara y que el Señor nos ayude y pidamosle perdón al Señor que nos perdone si hemos cometido errores si hemos hecho las cosas irregulares si lo hemos hecho a nuestra manera si no lo hemos tenido en cuenta Él para las decisiones que hemos tomado porque lo hemos querido hacer a nuestra manera que el Señor nos ayude para que podamos no perder la paz y la tranquilidad y empecemos a construir con Él y empecemos a caminar con Él y empecemos a decirle Señor quiero caminar de tu mano de tu mano con tu mano y enséñame Señor no quiero ser siervo de nadie quiero ser tu sierva quiero ser tu siervo quiero depender de ti y que se me provee 100, 200, 300 con eso quiero vivir con eso quiero vivir Señor ayúdanos a caminar contigo y que dependamos de ti entonces para yo poder depender del Señor debo empezar a hacer un barrido de muchas cosas que no estoy haciendo bien para empezar a depender de Él ¿correcto? vamos a orar en esta madrugada a darle gracias al Señor por su palabra que la guarde en nuestro corazón y la pongamos por obra en nuestra vida para que y si tenemos afanes tenemos ansiedad tenemos preocupación tenemos muchas situaciones organizar y decirle Señor ayúdanos a salir de estas circunstancias dinos qué hacer para poder salir de todas estas circunstancias